2-0 a Spyro y a Keen Ya debería jugar contra Lova y Lord 2-0 no es 5 A ver Ah verdad es HisQuarter Si Igual va a ser mejor de 3 y no Biogo No, esta hace semifinal Vamos a tener a Lova y Lord Contra Taxido y Frido Aquí vamos a ver lo que no alcanzamos a ver hace una partida atrás Hace recién Osea claro El lamentable Q por Impactualidad de Frido Pero parece que Van no tan desmotivados Luego de ese lamentable suceso Y van para adelante Quieren llegar a Grand Finals Igual que esta dupla Que es bastante conocida y bastante fuerte Lava y Lord Estamos listos los scores La gente en el chat Quiero conversar Porque nos gusta conversar con el chat Entretenido Si, chat de Twitch La gente de Facebook La gente no va a poder leer los comentarios Pero... Pero recuerden La gente que vaya a Facebook Porque tenemos un sorteo Sorteo Negro ¿Cuál es el sorteo? Se me acabo de olvidar el nombre Pero... El sorteo de una... Si, tenemos 3 tarjetas De 20 dólares Para la Nintendo eShop Que se las pueden ganar Yendo a www.facebook.com NXPTV O buscar NexoPlay En Facebook O pueden entrar a NexoPlay.com También está en la página web Y pueden encontrar ahí el streaming por Facebook Darle like A partir del stream Y darle like a la fanpage Y con eso van a estar participando Al final del día Y Camilo Vega está trabajando Desde Santiago Para entregar los premios Durante la semana Que grande Camilo Vega Grande Camilo Vega Ayer se repartieron 2 tarjetas Y hoy día van a ser 3 Sí, sí Vamos a ver cuándo anuncie los ganadores Pero ya están... Ya se conocen los datos De los que compartieron ayer Sí Si ayer no ganaron Todavía pueden ganar hoy día Todavía se puede No pierdan la esperanza cabrón Exactamente Pero ya ahí... Empiezan los... Cachifún Los... Jack Kempon Para los más otakus Rock, paper, scissors Para los... Para los anglosajones Habla... Habla... Para la inglesa Claro El habla anglosajón ¿Te gustó la figura? Sí, estoy feliz Porque por fin llegó la figura ¿Hace cuánto que la compré? La compré en febrero Febrero y estamos en julio No, la compré en noviembre Noviembre y estamos en julio 14 de julio señores Ah, Sato le acaba de guardar una dona Aquí a Asaku Oh Gracias ¿Sabes? A calzón roto La dona... Es un calzón roto como Flava Dona ¿Eh? Con relleno Oye, calzón roto está en relleno Que bien... No es idea Soy un genio Es eso... Pero ponle una forma de calzón roto Claro Listo Cerebrito Para el próximo torneo Ya saben que voy a llorar Tenemos entonces Taxido Frido Contra Loda Y Lord Y los personajes que esperábamos Ike Y Rugario Por parte de Lord Y Loda Y el... Claro, el Game and Watch Y esta vez la paludera No va a ser... Bueno, Zero Suit no se crean buenas Se crean buenas Se crean dobles Me parece que es más complicado La verdad Si Hay que... Como juegarte con el save Con el save Y si tienes que estar atento al compañero Es mejor Irse a la segura con Palutena Claro Uy, Bacaba en el carday con upstatch Bien interesante la opción por parte de... Eh... Taxido Este up match es muy bueno para hacer tu frame Si, no y aparte... De repente incluso te puede atrapar... Landings en stage Si Y otros ataques no te... Gracias al alcance vertical Que otro ataque no te cubriría Efectivamente La forma para... Mazar eso es con un guerra fatal O con un roll Otra es la opción de las cubres Uy... Que buena conversión Downthrow a Bagger Ventaja de 1 stock por parte del equipo de Freedo y Taxido Sucesión de edgeguard Si Loda volviendo desde... Por dentro del stage Meleodas... El... bueno... Lord con el list de Meleodas en... In-game Estalea por parte de Freedo con ese ampi Uy... Excelente... Efecto... 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 No... Lo va buscando algo más... Burro... Efecto... 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 Creo que... Creo que eso fue un mix of the eye Si... Uy... Porque... No creo que le hice matado normalmente... Si los sean normales... No creo que no... La presión de Frido, la bomba que le hace el 2-Frame, está por el stage 2-0 Si se lo va a llevar, si Lord que cae, bueno, Frido y Lord se conocen un poco más, ambos son de la misma región Si, pero Frido juega actualmente más de Santiago, sino de Diogo Uy, ojo, pero va a partir, busca de Notch, pero se adelantaba mucho, ahí está exigido Entonces el dash attack que le pasa a pegar a su dupla Las stocks que favorecen, pero por muy poco en este momento a Taxi y Frido Si, pero por cierto que peligroso para Loba, o sea, tiene el aura pero puede ser Eliminar ese stock muy rápido y tengo que bajar al infierno Vamos a buscar hasta el patio de la casa Yo he vuelto a la casa para buscarla Uy, no era Aper, el clásico Uy, el Kid Box que lanza hacia arriba Uy, choca No, pero la verdad es que creo que Lord tiene las herramientas para lograrla Uy, el Chef que le cae a... Que genio, Frido Si Estaba lloviendo tocino ahí Uy, va a caer el Packer Le cubrieron todo Claro, le hicieron un muro de Hitbox ahí para que no pasara Iba a ser 1-0 a favor de... El partido es Frido Al lado de Bacato fue a 3, así que... Si Si Esto puede ser la última partida O iremos al tercer juego Vamos a ver Vamos a ver Un poco más en el Rage Si Y en realidad... Poder tequear también Cuando lo vayan a buscar abajo Y el... 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 Mantienen los picks Mantienen los picks Cambia el stage Veamos quien se adapta mejor Si, va a ser entonces nuevamente el mismo matchup Esta vez nos vemos en... Kalos Pokémon League La pelea que se... Se polariza a mí era... Bastante rabia, ¿no? De hecho, es todo lo contrario Los jugadores... Un... Un revoltijo... De Hitbox en el aire Y todos muy juntos Tratando yo creo que ya de... De separar eh... La pelea que... Creo yo que lo que más le conviene al equipo de... De... De Love Lord Si... Si... Le conviene tener... La presión separada por los Hitbox... Enormes que tiene ahí Si... Si... Si porque el... Hay un... Un paso falso podría hacer... Podría hacer... Podría hacer todo y se vería a su compañera Si... Uy... La lectura durísima de ese rol Recuerde... ¿Fue el semanal? Ojo de Akra... Uy... No me acuerdo... ¿Pero pasó? ¿Qué pasó? Eh... Que... Lord le ganó a Fido... Uh... Lapsed... Considerando que Frio está seguido a dos... Si... Si... Solo abajo de... Uy... Excelente por parte del... Loa... Buen Nair... Buscaba el last match... Uy... ¿Qué pasó? ¿Fue un backer? No... Ahora espera... Y... Loa que se toma todo el tiempo del mundo para volver... La verdad es que no... No se deja amedrentar por las salidas de Fido... Si... Contrario a lo que pasó en la partida anterior... Tenemos el segundo stop de la partida... Que lo pierde... Lord... Si... Esto está super igualado... Si te das cuenta... Los porcentajes de los dos primeros porcentajes... Están super iguales... Y los últimos dos están super altos también... Si... Backer que va a ser suficiente... Va a ser Loa... Y... Doble Nair el combo... Si... Y va a ser Taxido... El único que mantiene sus... El último en perder su... Su primer stop... Uy... Le ve a... Fido ahí a... Uy... El backer... A Taxido... Y Taxido... Que aún... Con el stop en... 178... Si... El juego más cauteloso... Que le tratar de... Vivir lo más posible... Este stop... Si... Y ahí se va... Con el dragger de... De Ike... El punish... El throw... En inmediato... Y Ike... Se va en nada... Y esto ya se presenta... Como en una mala posición... Uy... Pero se va a llegar a... Ya no tan mala... No... Ya está mucho más even... Uy... Delé... Si... Pero... Creo que le pegó... Como... Muy lejito... El Lala... De Valutena... Vamos a jugar ahí... Por parte de Loba... Con los combos... Pero... El Jacklin aéreo... Que tiene... Fido... Contra... Lord... Si... Es muy bueno... El Tutute... Es muy molesto... O... El Lapmash... Que conecta a los dos jugadores... De equipo Roku... Si... Ojo... Eso ahí... Es complicado... Jugar como Ike... Contra Valutena... Especialmente... Contra personas... Contra en general... Si... Counter y S4Mash... Que tienen bastante... Un rango decente... Si... O sea... Si te pasas de largo... En el Lap B... Ya no... Si... Ojo... Ojo... El Lapmash... Se va a lograr llevar a... A Loba... Uy... El Backyard... Si... Podría hacerlo... Si... Podría lograrlo... Vamos a ver si es que... Se vea una situación... No tan compleja... Si no está forzado a usar el Lap B... Para volver... Puede hacerlo... Claro... O si... Creo yo que podría timiarlo mejor... Si... Pero... Con el Counter y el ForceMash... Conecta... Uy... Tiene un combo... Si... Graba... El Jab... No... Era el... El Jab... Ah... Fue un Jab... Pensé que lo estaba pumileando... Uy... Buscaba el Nera... Con un Backyard... Quick Draw... Que conecta... Ahora lo dejaron demasiado lag... Si... 116%... Un porcentaje casi peligroso... A ver... Uy... Se lleva frío... 1v1... Y aquí... Tendría que hacer... Tendría que jugar lo perfecto... ¿Es un Backyard? ¿Puede? Uy... Pensé que iba a buscar la lectura... El Backyard ahora por parte de... Oh... Excelente mixeo... El Timing por parte de Lord... Dash Attack... Buscando algo más... La lectura... No... Escudo... Pero es muy bien... El Nerg... No deja nada... No conecta... Millimétrico... Como no le conecto eso... Down Throw... No hay conversión... Directo al borde... Con Quick Draw por parte de Lord... Como... No quiere salir del Edge... Si... Que buen timing... Se acabó... Es Back Throw... Suficiente para... No... Va a quedar vivo... Pierde el tiempo ahí... Con un... Edgecar un poco desesperado... Taxido... Si... Y ahí... Suficiente... No... Me siento estafado... Y listo... Eso si va a ser suficiente... Complicado... Ambos jugadores... Muy desesperados... De hecho... Lord ahí... Tirando un Nerf... A la nada... Si... Eso fue... Pero una excelente partida... Por parte de ambos jugadores... De ambos equipos... Me recordó... Al DI... De... Mars... Si... No moría con nada... Esa partida con Capi... Si... Vamos a...